Misionar es anunciar con la vida a los demás A Jesús quien humaniza y nos da mi identidad No hay mayor felicidad Que vivir en libertad Si dejamos que el espíritu conduzca nuestro andar Superando al mal con bien Sin abatirse, sin agobiarse Dando vida a los demás Se acrecienta cuanto más se da Misión, un estilo de vida Es la vida bien vivida Si emprendemos la misión Misionar, una forma de dar Una forma de darse a todos los demás Misionar es renunciar A buscar comodidad No dejemos que nos roben el gozar de la unidad Lo que vi, lo que oí Eso tengo que anunciar Ya no puedo más guardarme del oculto La verdad Vivir las obras con fe Es importante, es importante Sin temor a fracasar En salir afuera Misión, un estilo de vida Es la vida bien vivida Si emprendemos la misión Misionar, una forma de dar Una forma de dar Si a todos los demás Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos acá en San Enrique, en Catán Día 2 de la misión Con el lema de la alegría de ser iglesia Hoy a la mañana estuvimos misionando un poco por los barrios Invitando a las familias para que se puedan acercar Hoy a la misa es a las 6 de la tarde Están todos invitados Mañana tenemos el festival Si Dios quiere que salga del sol Vamos a poder hacer el festival de cierre de la misión De esta experiencia tan linda Que estuvimos en un barrio Que es muchas complicaciones Muchas, muchas realidades Y bueno, animamos a todas las comunidades A compartir esto E impulsar la salida de las iglesias No se queden Como es el Papa No se queden, salgan Que mucha gente nos está esperando Misión Un estilo de vida Es la vida bien vivida Siempre tenemos la misión Misión Una forma de dar Una forma de darse a todos los demás Misión Un estilo de vida Es la vida bien vivida Siempre tenemos la misión Misión Una forma de dar Una forma de darse a todos los demás Que es una forma de darse a todos los demás Que es una forma de darse a todos los demás